Apuntes para una resurrección. Su poesía es un continuo deslumbramiento, una sucesión de imágenes, como si se tratara de las descargas de una artillería insólita que, en lugar de destruir, crease. Octavio Paz. Una felicidad para el lector es encontrarse con la obra de José Carlos Becerra, que el destino de pare ese descubrimiento es predestinación, alegría, reto y autocrítica. Equivale a entrar por la puerta principal a la poesía y de la mano de uno de sus representantes mayores. Cyril Connolly, en ese libro luminoso que en 1949 publicó Sur, en traducción de Ricardo Baeza, consigna en las primeras líneas del primer párrafo del primer capítulo lo siguiente. Cuanto más libros leemos, mejor advertimos que la función genuina de un escritor es producir una obra maestra y que ninguna otra finalidad tiene la menor importancia. Por obvio que esto sea, qué pocos escritores serán los que lo admitan, o que, aún admitiéndolo, se sentirán dispuestos a dejar a un lado la labor de irisidente mediocridad en que se hayan empañados. Poco después agrega, todas las incursiones en el periodismo, la radio, la propaganda y el cine, por grandiosas que sean, están de antemano destinadas a la decepción. Hasta aquí, la tumba sin sosiego, que en México se conoció cuando Vicente Quirarte dirigió la Dirección General de Publicaciones de la UNAM. Si encontrarse en la juventud con los poemas de José Carlos de Serra es una alegría, insisto, es también un ejercicio de autocrítica. Es imposible, o poco probable, para no ser tan radical, salir indénme de su lectura, leer sus poemas sin que se desarrolle un proceso lento y demoledor de nuestra concepción primaria, de la poesía, del hecho de escribirla y del hecho de cómo vivirla, de cómo vive en nosotros, sobre todo si la perspectiva se aplica a la provincia. Por eso el recordatorio del libro de Connolly, que ignoro si leyó José Carlos de Serra, pero que cumple con rigor dos de sus consignas, escribir una obra digna y dedicarse a la escritura sin distractores. Becerra pertenece a una generación notable de notables. Salvador Elizondo, agudo lector del título cumbre de Connolly, Juan García Ponce, Sergio Pitol, Juan Vicente Melo, Ulalume González de León, Esther Selinson, Julieta Campos, Raúl Garduño, Óscar Oliva, Guillermo Fernández, Lilia Carrillo, Manuel Felguérez, Fernando García Ponce, Vicente Rojo. Relación de los hechos, de 1967, entra a la vida pública flanqueado por Fárez del 95 y la obediencia nocturna de 1968. La imagen es reconocimiento y destreza. Suspendida, una figura azul que semeja a un gigante de tronco monumental ocupa la mitad del espacio. Del cuello brota una herradura invertida con los polos hacia arriba y del nacimiento de ésta se asciende hacia lo que sería la cabeza. Subir no es fácil. Una vía con sobresaltos expresa el camino sinuoso, que puede ser de tierra como en la carretera desdibujada de la herradura con un sepia con color otoño o puede ser de agua que desemboca en el abismo sugerido por el norte. Las vías, al subir, forman un triángulo que indica el camino vertical. En el centro del triángulo se forma otro, color magenta. El cuadro está firmado en 1970, es óleo sobre tela y mide 1,80 por 1,30. El título, señal barroca en homenaje a José Carlos Becerra. El autor, Vicente Rojo. El fondo es negro. Vicente Rojo es un entusiasta de la poesía de José Carlos Becerra. Fueron amigos. Vicente Rojo recibe con beneplácito y diseña y publica relación de los hechos y como lo consignaron José Emilio Pacheco y Homero Arillis, fue el más ferviente impulsor de El otoño recorre las islas, la obra poética compilada de 1961 a 1970, que también formó y diseñó. No hay que olvidar que era corresponde a la primera letra de los apellidos expresate, rojo, azorín. Las fotografías de Ricardo Salazar que acompañan el volumen nos presentan a un poeta alejado de los cánones tradicionales, no el poeta en su estado íntimo, privado, en lugar de su escritura, su mesa de trabajo, sus libros, sus papeles, plumas, lápices. Las fotografías de Ricardo Salazar que acompañan a dicho volumen nos presentan a un poeta como ser público, como artista consciente de sus logros, dueño de sí, no el poeta tímido que se rumoriza ante las cámaras, sino el poeta asentado entre el vehículo y la naturaleza. En esa imagen clave aparece la presencia del poeta en el momento de tomar posesión de sus batallas ganadas, inmerso en la modernidad de lo perecedero y en lo inmutable de la naturaleza. En cuatro de las seis fotografías restantes, prevalece el juego de luces enaltecido por la escenografía citadina, las huellas de un reclamo en la pared. La obra de José Carlos Becerra permeó en las sensibilidades sobresalientes de su época. Octavio Paz, Lezama Lima, Vargas Llosa y una larga nómina de creadores la celebraron en su momento y lamentaron su desaparición física. No es casual, un poeta que nació maduro y cuya madurez se vio alentada por el vértigo de la vida y por el vértigo de la muerte, no puede menos que causar admiración entre sus viejos y jóvenes lectores. Hace años, a principios de la década de los 90, acompañé a Sergio Pitoro a la papelería de la familia Becerra, entonces frente al Parque Juárez. Me estremeció ver la foto, ya conocida en el ámbito familiar, el ser humano, no el poeta y su leyenda, franqueando la entrada. Pitor me comentó, y esto lo ha escrito, lo escribió en algunas ocasiones, que estuvo con José Carlos unos días antes de su partida. Al enterarse de su muerte, le comunicó la noticia a García Márquez, quien le dijo, siempre supe que José Carlos tenía prisa por llegar a alguna parte, pero jamás me imaginé que ese lugar fuera la muerte. Entre esos nombres ocupó sitio de privilegio nuestro poeta. En su último episodio, a quien le toca ver los trámites de su traslado a México, es nada menos que a don Antonio Gómez Robledo, autor de dos libros indispensables para apreciar a Dante, una biografía crítica y una traducción de la Divina Comedia, preferida la primera por Juan Almela y la segunda, entre todas, por Gerardo Deniz. Ambos volúmenes fueron publicados en 1975 por la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Max Aude, ese deslumbrante escritor que deslumbra también por su sigilo, escribió en el Nacional una nota sentida por lo acontecido en la primavera de aquel fatídico año. Habla en él de que, cito, la muerte es idiota que, hija del azar y la casualidad, no sabe lo que hace. Y sentencia. Nos hacemos ilusiones creyendo, ¿por qué? Que la inteligencia es un seguro de vida. Escribir es un acto que exorciza fantasma, una suerte de despoco, de abandonar aquello que ya no puede convivir más con nosotros. O como lo escribiera Eduardo Milán, cito, deja que hablen tus entrañas para que el miedo no sea entrañable. Que resume la visión de un poeta como José Carlos Becerra, que nació a la escritura sin las dudas inherentes, al neófito, pero también con la necesidad de contarlo todo, de contarlo todo bien, hay que agregar. Escribir es también regresar al origen, a la primera palabra, e intuir el acto de escribir única y solamente en el momento de escribir, es decir, ahora. En ese movimiento que recorre el tramo del sentir al escribir, hay un misterio que alumbra el hecho. Al escribir creamos y morimos porque todo, la extensión es secundaria, se despoja de su aliento. Pero también al escribir resucitamos porque volvemos del ayer y de lo desconocido a respirar de nuevo, a vislumbrar aquello que no sabíamos que existía. Escribir es también resucitar, volver a la vida y aferrarse a ella. Abrir los ojos y ver, y vernos en el poema. Porque José Carlos nos ha compartido su mundo a través de la mirada, porque sus imágenes son una de las gracias festivas de su quehacer, es que hemos aprendido que el concepto sin imagen es definición, y al contrario, con imagen, deviene revelación. En una carta a José Lezama Lima, fechada en Londres el 3 de enero de 1970, José Carlos Becerra se refiere a este tema en un par de ocasiones, cito, sintiendo también en algunas partes de su libro, se refiere a Paradiso, esa atmósfera de resurrección que también encontré en muchos poemas suyos, fin de la cita, y más adelante. Todo, todo regresa en lugar de irse. En ese sentido hablo de resurrección, de ritmo, a contramuerte. Concluyo con la lectura de un poema de Harry Martinson, a quien no resisto para frasear. El verde fue lluvioso, húmeda de vida, la fábula del verano. La poesía de José Carlos no estaba armada para el otoño, solo para la vida. Gracias. A continuación, escucharemos al maestro Dionisio Morales, quien es poeta, ensayista y crítico literario, en alguno de sus poemarios son el Alba Anticipada, Inscripciones y Señales, y bueno, él ha recibido múltiples reconocimientos, por citar solamente algunos, el premio para obra publicada Carlos Becerra y el Fuchimán de Plata, ambos en 2003. Maestro, por favor. Gracias. Gracias por la invitación a la Secretaria de Cultura, a todos sus colaboradores que nos han tratado despléndidamente, aunque nos merezcamos más. Y gracias por hablar de los poetas de Tabasco. El maestro Francisco Magaña ha hablado sobre Becerra, que, pues, es un rompimiento cuando sale la presencia de Becerra como poeta dentro de la poesía de Tabasco a todo lo que vendrá después. Es el gran tótem, como en su tiempo lo fue Pellicer también. En alguna ocasión, yo vine a dar una conferencia aquí que me pidieron hablar sobre los poetas tabasqueños y titulé a mi conferencia, que no se las voy a leer ahora, los olvidados de siempre. Hay una serie de poetas después de Pellicer y de Gorostiza que han quedado un poco, no en el anonimato, su presencia se sabe, todo eso, pero que no han corrido sus obras con la suerte de otros poetas. Voy a decir unos nombres. Por ejemplo, Ramón Galguera Noverola, que nació en 1914 de la generación de Octavio Paz y de Fraín Huerta. Recuerdo cuando yo era estudiante en la universidad, que fue cuando conocí por José Carlos Becerra tanto a Galguera Noverola como la poesía de José Tiquet. Y siempre se me quedó un verso de este poeta que además el maestro Pellicer lo admiraba profundamente, a Ramón Galguera Noverola. Dice, una noche me iré como he venido, negado a toda voz y a toda imagen y con todos los ámbitos vacíos. Galguera Noverola publicó solamente dos libros. En 1951 publicó Examen de primer grado, un libro extraordinario y además impreso maravillosamente en color negro con letras amarillas, etcétera. Y además una edición de 250 ejemplares que Ramón partió entre sus amigos y no hubo ninguna resonancia de crítica sobre ese libro. Después, él fue amigo de Carlos Madrazo y siendo gobernador le publicaron el otro libro, Solar de Soledades, que son los dos libros de Galguera Noverola. Hay otro poeta que es Tomás Díaz Bartlett. Tomás Díaz Bartlett también escribió nada más tres libros. Él era médico, primero estudió medicina y después cuando cayó enfermo por un mal tratamiento de una enfermedad y no se volvió a levantar nunca para caminar, descubrió la poesía y empezó a escribir ya enfermo. Su libro póstumo publicado en 1958. Imagínense ustedes, el libro se llama Oficio de Cadáver. Un libro muy bueno, extraordinario que a las nuevas generaciones pues les ha pasado así como en blanco. Otro es José Tiquet. José Tiquet a muchos les caía mal porque era muy pomposo, tenía una risa que de pronto era desagradable, etcétera. Aquí está Carlito Pizzer López que no me dejará mentir. Y entonces es un poeta que se hizo también allá en México, publicó dos libros, primero en cuadernos americanos cuando estaba el maestro Silva Gershock ahí y su primer libro se llama Sangre de Lejanía y es un libro bueno. Cuando la primera vez que yo conocí a Becerra él me dijo ¿no has leído a José Tiquet? le digo ¿no? Dice pues léelo y entonces dice mira oye este verso de José Tiquet Becerra se lo sabía de memoria y me dijo el hombre sabe más del infinito cuando se pone triste. Ese verso le había encantado a Becerra y se lo grabó y otro que dice yo no tengo retratos que sostenga yo no tengo retratos que sostengan la ausencia en las paredes. Bueno pues esos dos libros publicados el mejor claro para mí y para Becerra y para mucha gente es el primero Sangre de Lejanía y el segundo él le puso como título Marzo de Labriego. Ya más adelante para la publicación de este libro ya éramos amigos nos veíamos muy frecuentemente tomábamos café y algunos alcoholes y me dijo él tenía prisa por preguntarme y ya leíste mi libro y ya leíste mi libro Marzo de Labriego y me estaba friega y friega y le digo ya lo compré maestro y ya lo leí claro que sí y qué te pareció le dije es que a lo mejor no te gusta lo que yo te diga no, no dímelo por supuesto que lo acepto y entonces yo nada más le dije una frasecita que además yo ya lo había hablado con Pellicer a Pellicer también le gustaba más Sangre de Lejanía que Marzo de Labriego y le dije y le dije en una frase es que tu libro que se llama Marzo de Labriego tiene más de Labriego que de Marzo no me lo perdonó nunca aunque seguimos la amistad durante muchísimos años bueno una mujer en el panorama extraordinario de la poesía en Tabasco que es Alicia de Laval que fue maestra de muchos de los que estamos aquí daba daba clase de música y nos enseñaba lo que era un pentagrama etcétera bueno pues es una poeta que también ella se hizo aquí en Tabasco porque daba clases hasta los 60 fue que ya viajó a la Ciudad de México y y se quedó a vivir para siempre hasta que murió allá tiene una obra claro este tabasqueña lo que sucede es que todos los poetas tabasqueños que vienen después de Pellicer lógicamente todos todos tenían muchísimo y se parecían a Pellicer lo cual era quizá para muchos un motivo de rechazo era la influencia avasalladora de Pellicer y todo el mundo lo seguía lo siguió los tres poetas que he nombrado lo siguió Alicia de Laval lo siguió Agenor González Valencia etcétera como dije al principio hasta que llega Becerra hay un rompimiento ahí ya con con la obra para que no que no influye en los poetas de Nidero que son los jóvenes o que fueron ya a partir de Becerra pero de veras la presencia de Pellicer era tan fuerte que José Gorostiza que ustedes saben que es una eminencia el autor de uno de los grandes poemas de la lengua castellana muerte sin fin en una entrevista declaraba Gorostiza poeta le debe a Pellicer poeta de ese tamaño era la influencia del maestro Pellicer imagínense bueno a partir de ahí bueno la presencia de Becerra ya no diré nada porque ya lo dijo aquí el maestro todo pero yo quiero leer nada más unas viñetitas de los poetas que vienen después de Becerra por ejemplo Teodosio García Ruiz nació en Cunduacán Tabasco que es el pueblo donde yo nací también nació en Cunduacán Tabasco en 1964 realizó estudios de ciencias de la educación en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco sin lugar a dudas es su primer libro de poemas publicado en 1985 desde la aparición de Becerra en la poesía escrita en Tabasco y proyectada hacia el ámbito nacional no habíamos leído a un autor que utilizara en su obra los versos largos de ancha y honda respiración en apariencia de interminables encabalgamientos pero sujetos a un ritmo interior que arrastra y sitúa el discurso poético en un ámbito musical que no es nada común esta forma lo sabemos Teodosio la toma de su maestro el poeta ecuatoriano Fernando Nieto Cadena sin negar su afortunada incursión en el poema breve la poesía de Teodosio García Ruiz seduce envuelve arrolla en él las nimiedades para algunos alcanzan casi siempre una dimensión mayor su lenguaje es un poco rompehuevos creo que a veces lo escribe para escandalizar a las pocas almas buenas que todavía quedan en el mundo recurre con frecuencia a las ocurrencias regionales al erotismo sublimado por las acciones cotidianas juega con las circunstancias amorosas canta él es el cantante lo mismo placeres saciados que deseos insepultos la poesía del cunduacanense es muy libre abierta escandalosa cervecera fuerte vociferante cabaretera como él y aquí sobre advertencia no hay engaño creo que la aparición de Teodosio viene a llenar muchos huecos que dejan las escasas manifestaciones poéticas que se pierden por extremosa él no conoce límites pero los sospecha perdón hago un retroceso porque como me cité un verso de Galguera Noverola y cité otro verso de José Piquet y van a decir ¿y por qué de las mujeres? ¿por qué de Alicia de Laval? no dijo nada del verso voy a recordar este verso de dos poemas maravillosos de Alicia de Laval que se llamaba en realidad María del Pilar del Espíritu Santo que pronto en un libro dice me puse toda azul y no quería tan tontamente azul que me dolía cualquier otro color dentro del alma o en su famoso poema que es el poema más maravilloso breve que se le ha escrito a Tabasco y va escrito por una mujer cuando termina diciendo y el Grijalva afán enloquecido entre mi sangre roja se hace verde bueno hay por ahí un poeta también se llama Juan de Jesús López que parece que no sé si la poesía lo dejó a él o él dejó a la poesía y ya se dedicó a la fotografía además extraordinario fotógrafo con mucho mucho éxito a ver voy a decir unas líneas no me estoy pasando todavía ¿verdad? ¿ah si está por aquí? es que está tan chaparro que no lo veo bueno nació en Cárdenas Tabasco en 1967 ha escrito ensayos y se dedica al periodismo cultural en el que se distingue como duro por incisivo y cuestionador publicó su primer libro de poemas mientras que viene el lobo en 1997 y turuntuneando es una palabra maravillosa tabasqueña turuntuneando en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en 2004 su primer libro está incluido en el segundo aunque existen algunos años de diferencia en la creación entre uno y otro libro la distancia natural cuando se trata de la expresión de un joven no se nota mucho lo único que debemos reprocharle a Juan de Jesús es que casi a los 40 años en ese entonces ahora ya tiene como 50 solo haya dado a conocer estas dos muestras como dice un amigo mío ta lento turuntuneando es una hermosa palabra abierta a mucho significado la primera parte es un retrato del susodicho poeta en el que nos habla de su infancia y de su juventud con las formas naturales de vida que solo el recuerdo es capaz de engrandecer en la memoria discípulo de Nieto Cadena que a veces le hizo algún daño es cierto que no llega a los excesos de manifestación de los sentidos caóticos de Teodosio García pero por ahí va con menos desbocamientos existenciales y con resoluciones de fácil asimilación en la lectura por determinada proclividad del poeta a enajenar los poemas de ciertos barroquismos eclécticos para que salgan a la luz aunque oscurecidos por ciertos acercamientos cuando no a la muerte al desastre los aspavientos relevantes de amor que lo han cobijado en su corta existencia aquí la poesía raya en la tierra en viduras secretas para que renazca con cada lectura por pena por el que está presente aquí no voy a leer estas tarjetas postales ni de Ramón Bolívar ni de Francisco Magaña años de periodismo y actualmente bueno en este momento residía en el estado de Guerrero cuando leí dos años después de publicado el primer libro de Jeremías Marquines el ojo es una alcándara de luz en los espejos me invadió una suerte de desasosiego por haber publicado mi primer plaqueta de poesía a los 22 años y no tener la precaución de esperar un poco como Jeremías a que madurase mi vocación si en el mar está el origen de la vida para Marquines es punto de partida de su poesía él funda su ciudad a la manera de una primera escritura y en una expresión diáfana sin titubeo aparece en sus obsesiones como en un manifiesto que apunta a lo divino pero que también funda sus raíces en la tierra donde ángeles y demonios el eterno contrapunto de una verdad soñada entonan sus cantos con espíritus de modernidad más adelante deslumbrado por la admirable disertación ontológica de Gorostiza en muerte sin fin Jeremías publica duros pensamientos zarpan al anochecer en busca de hierro en 2002 su lenguaje no sólo ha madurado aquí entre los velos transparentes de un espejo maltrecho roto ya sin luz sino que despliega asombro tras asombro una centrada manifestación de silencios perdón de silencios clandestinos que desemboca de manera vertiginosa en la poesía y bueno leeré Gladys Fuentes Milla para que no me tilden de misógino nació en el estado de Chiapas pero desde hace muchos años reside en Tabasco en la poesía de Gladys Fuentes Milla se impone el tema amoroso con todos los aciertos y extravíos de las pasiones que normalmente se desatan en una relación de pareja a veces es la celebración alegórica de la carne y el espíritu en una conjunción de estados naturales de vida otras veces es la desolación a la que preside los momentos encumbrados del amor y sus consecuentes desencuentros su lenguaje es directo inclemente o consolador pero la mayor de las veces llenas de reconocimientos circunstanciales hacia el tiempo que permanecen los silencios al llegar los estruendos en su poesía y para terminar aún ausente al maestro Ciprián Cabrera ya con esto termino nace en Emiliano Zapata Tabasco en 1950 en el terreno de la poesía porque escribió cuento novela ensayo Ciprián hace su aparición hasta 1985 a los 35 años de vida edad a la que por ejemplo José Carlos Becerra ya había escrito toda su obra y había sufrido un accidente mortal en Brindisi Italia es decir en el arte como en las mujeres los años no cuentan desde la aparición de su libro Trilogía de sombras Ciprián Cabrera Jasso demostró que desde sus inicios se trataba de un poeta con designio para los que todavía creemos en él irreversible en el que la poesía y la literatura en general sería su modo de vida aunque no el medio para perpetuar sus devociones no sé si por los años que tardó en publicar sus primeros libros de poesía o por su autocrítica Ciprián apareció como una realidad hecha promesa para alcanzar otras determinadas voluntades que maduraran como ocurrió los frutos puros de la poesía cuestionador de sombras consumidor de luces interrogantes el poeta inventario su entorno con un dolor propio de quien ha visto pasar los seres y las cosas los lugares y la costumbre porque el tiempo no ha podido detenerse ya que al nombrarlo desaparece recordando a Antonio Machado con un lenguaje diáfano entre la prudencia y el desencanto Ciprián Cabrera Jasso al parecer ha encontrado el faro que guía su antigua resiedumbre vivencial hacia las aguas y los cielos menos procelosos pero en los que el espíritu apacienta sus raíces para que el nuevo árbol de la vida siempre hay otro cubra con la sabia y el resplandor verdadero a su mirada su corazón su entendimiento el otro gran rostro de la poesía muchas gracias ahora toca el turno al maestro Ramón Bolívar poeta también narrador y un incansable promotor cultural recordemos que él es uno de los fundadores de las jornadas pelicerianas en su primera época maestro gracias 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 quienes me antecedieron en la palabra pedí ser el último porque yo traigo unas pequeñas notas nada más que me gustaría externarlas comienzo con un pequeño texto de otro gran poeta tabasqueño este Salvador Córdoba León que dice así a propósito de que ahora estamos dirigiendo los rumbos del país y dice así no sólo de pan vive el hombre también se reproduce el vino comenzaré diciendo que grande enorme y profunda es el quehacer de la poesía en Tabasco pero me voy un poco ampliar ese ámbito no sólo Tabasco yo diría que el sureste mexicano se caracteriza por esa por ese esa expresión tan nuestra Chiapas Campeche Quintana Roo Yucatán Veracruz Oaxaca etcétera etcétera El día el día de ayer el día de antier perdón que se iniciaron aquí las jornadas no pude estar a la inauguración porque me habían invitado con algunos meses de antelación para participar en el homenaje que le hizo la Ibero Santa Fe en coordinación con la UNAM y la UAM Xochimilco un homenaje a Samuel Gordon él que él que fue uno de los principales son los grandes promotores en la obra pelliceriana y que existen decenas de volúmenes trabajos ensayos etcétera alrededor de la obra del maestro y que junto con otros compañeros quiero citarlos porque es muy importante Francisco perdón además de Samuel Gordon José Parazariol este no era Rodríguez Fernando Rodríguez este Samuel Gordon Carlos Sebastián Hernández un servidor y en un durante un buen tiempo también nos apoyó mucho la que hoy es secretaria de cultura Yolanda Osuna Huerta durante su periodo cuando estuvo en la UNESCO realmente fue un trabajo muy importante y este y que bueno aquí estamos alrededor de ese de esa visión de ese proyecto y me da mucho gusto compartir con ustedes voy a decir algunas cosas por ejemplo que efectivamente en Tabasco que es tierra de poetas aunque aclaro no sólo Tabasco sino el sureste mexicano el sureste mexicano este han habido infinidades cientos de antologías algunas limitadas otras un poco más completas sin embargo solamente me voy a referir a dos la que editó este el maestro Francisco J. Santa María en 1940 y la de Marco Antonio Acosta en tres volúmenes en donde ambas se incluyen más de cien poetas en cada una de ellas eso da idea pues del volumen enorme de trabajadores de la escritura en este ámbito de la poesía de la primera tengo una anécdota muy interesante hace muchísimos años siendo joven todavía y este y fue que cuando una vez hablando sobre poesía el ex gobernador de Tabasco y poeta también Manuel R. Mora decía de Santa María que esa antología era enorme dice ni todo el siglo de oro junto se encuentran compilados tantos poetas decía un poco con Sorna un poco con la característica de los que nacimos en estas tierras efectivamente es amplísimo y aquí los compañeros hablaron una pequeña muestra por ejemplo qué puedo decir del maestro Pellicer que fue como un padre verdad Pellicer hay un fragmento que me viene a la memoria de Marco Antonio Acosta en la primera antología que hizo en donde dice que Carlos Pellicer fue como una enorme ceiba en donde a su alrededor impidió crecer nuevos árboles y estoy de acuerdo con Dionisio efectivamente su potencial fue tan enorme que realmente opacó y en algunos casos quedaron sepultados bajo la sombra muchísimas voces que eran además eran prometedoras pero se limitaron se quedaron es hasta José Carlos Becerra también estoy totalmente de acuerdo que viene esa ruptura y eso también lo decía Samuel él hablaba de que en la creación existen dos elementos fundamentales y es la continuidad y la ruptura yo creo que todos nosotros somos una continuidad de Pellicer también de Gorostiza y también de José Carlos pero si no buscamos nuestras propias voces es imposible de ascender hacia ese mundo privilegiado de los grandes de los grandes de la lengua mexicana y a veces me hago preguntas por ejemplo ¿por qué algunos adquieren esos vuelos enormes y otros permanecen a veces en la oscuridad en el anonimato tiene que ver con la promoción sí tiene que ver con la difusión también tiene que ver con el momento histórico eso también es determinante si no hay apoyo cultural en el en ese instante pues es muy muy fácil de que una voz se pierda y se permanezca en el olvido en el caso de Tabasco efectivamente hay muchas voces hay este gente trabajando con un nivel altísimo y ahora en los tiempos nuevos en el tiempo de las tecnologías de las nuevas comunicaciones de punta que le llaman también en donde se incorporan otras voces al concierto normal por ejemplo la participación de la mujer antes había una o dos poetas mujeres entre ellas por ejemplo doña Alicia de Laval y a lo mejor Carmen de Mora por ejemplo y ahora encontramos muchísimas voces femeninas que irrumpen y adquieren vuelos importantes pero vuelvo a repetir no sólo aquí en Tabasco en el mundo y en el sureste mexicano pero también hay otra población que permaneció de manera marginal durante muchísimos años y son las voces indígenas actualmente encontramos voces indígenas con un nivel altísimo cito solamente una no de Tabasco sino de Campeche este Briseida Cuevas Kopp que creo que es una poeta importantísima y yo no me atrevería a llamarle Jane Dien es una poeta punto y punto la poesía requiere de internarse ampliar su espectro incidir en las nuevas generaciones y en eso se hace necesario y qué bueno que ahora que vamos a tener una secretaría ya de cultura se tome en consideración esos aspectos hay que vincular educación con cultura no 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 Gracias por ver el video.